Chedi, me enorgullo de tenerte aquí al lado porque Levántate hace muy buenos programas de entretenimiento y tenemos de nuevo Levántate pero en versión All Stars. ¿Cómo nos vendes esto a los usuarios? Pues yo lo que le diría a la gente que el año pasado se enganchó con el primer Levántate es que este programa le va a sorprender más. Sigue teniendo esa parte emotiva que tuvo la primera temporada, el primer año, pero este año lo hemos reforzado con una nueva mecánica, un jurado completamente distinto que tiene su motivo. ¿Cuál es el motivo? Pues mira, el año pasado justo cuando acabamos dijimos la fuerza que tiene Levántate es que quien te canta o los concursantes o los que participan tienen un vínculo emocional entre ellos y dijimos ¿y qué pasaría si el jurado también lo tuviera y de repente les separáramos y le hiciéramos competir el uno contra el otro? Y de ahí es cuando se nos ocurrió comentárselo a Alaska y Mario porque ellos jamás habían hecho un programa de este estilo juntos en televisión y les propusimos si querían jugar a ser los ropers del siglo XXI y nos dijeron sí, lo que queráis, les gustó la proposición y aquí están. En este vamos a tener una mecánica que es que al final va a haber una especie como de ¿se puede comprar con el pulsador de tu carmesona el momento en el que eligen las canciones? No, no tiene nada que ver. Aquí escogen a ciegas. Lo que hacemos, os cuento brevemente, cada semana Alaska y Mario tienen que componer un equipo de cinco parejas de famosos cada uno, pero lo hacen a ciegas. Las galas están tematizadas, entonces al final del programa Jesús les dice la semana que viene se van a cantar estas diez canciones. El ganador de la gala escoge cinco y el que ha perdido se queda con las cinco restantes. Y una vez saben qué canciones canta cada uno, Jesús les va desvelando quién va a cantar esas canciones que han escogido. Eso pinta bien. Escogen a ciegas. Hablando de otros formatos del grupo, ¿tendremos Pequeños Gigantes de nuevo? ¿Habrá posibilidad? Ojalá. A mí me encantaría volver a hacerlo, pero no lo sé. Si estuviera a mi mano te diría que sí, que debería haberlo. En Pequeños Gigantes nos sorprendió el otro padrino, que era uno de los concursantes. Aquí nos habéis dicho que va a haber una pareja sorpresa. ¿Tenemos que contar con una pareja de famosos o con una pareja que pueda salir del Levántate anterior? Aquí tenemos, en la primera gala, tenemos dos grandes sorpresas. En primer lugar, viene a cantar al programa un artista que hace 20 años que no canta en público y se lo habíamos pedido varias veces, que viniera al anterior Levántate y que viniera a las dos ediciones de Pequeños Gigantes y nos decía que no, y esta vez aceptado. Y además abre el programa. No te puedo contar más. Y ahí pensando quién será. Y hay una pareja extra que concursa y es una pareja de famosos y se descubre al final del programa. O sea, que es famosa. Es una pareja de famosos, sí. Muy bien. ¿Qué es lo que más va a sorprender a los espectadores de esta edición? Yo creo que lo que más va a sorprender y no va a dejar indiferente es cómo cantan algunos de los famosos que tenemos. ¿Para bien? Muchos para bien y otros van a sorprender mucho. ¿Otra serie del grupo Gintonia? ¿A posibilidad de que la volvamos a ver o ya está finiquitada? Es que nunca se sabe. ¿Qué quieres que te diga? De momento en Factoría de Ficción sigue funcionando. Ha estado año y medio diariamente en cuatro, pero yo creo que no se ha quemado su ciclo. A lo mejor dentro de unos años hay que abrir otra vez las puertas de Gintonia. Pues te deseo mucha suerte con el Bandate. Espero que lo petéis y muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a ti.